Hola soy Gines Mayor consultor SEO y hoy quiero mostrarte vamos a ver dentro del artículo que escribí hace dos o tres semanas sobre las palabras clave para tiendas online de forma fácil aquí en este artículo hablo sobre varias formas de encontrar keywords o palabras clave y hoy vamos a ver una herramienta con la cual vamos a sacar de forma gratuita palabras clave para nuestra página web aquí tienes un vídeo donde explico cómo hacerlo desde google lo que nos sugiere google y aquí hablo de varias herramientas google suggest keyword tool io keyword tool dominator y keyword finder hoy vamos a ver esta herramienta keyword finder es una herramienta que nos va a proporcionar información muy interesante para su edu pues para contar palabras clave long tail o de larga cola y la cual nos puede permitir pues posicionar nuestra página web de forma más sencillo nos va a dar mucha información así que vamos a ver lo primero que tenemos que hacer es irnos a la plataforma keyword finder.com y lo que vamos a hacer para que nos deje ver toda la información es loguearnos vale nos vamos a loguear vamos a crear una cuenta y ya está entonces vamos a tener acceso a bastante más información como vemos primero aquí vamos a hacer un ejemplo para un negocio local vale y a ver lo que nos dice lo que tenemos que hacer es poner el país donde queremos trabajar es decir en este caso españa y el idioma español vale si somos un negocio pues que trabajamos a nivel de españa solamente pues es interesante que estos dos filtros los pongamos los pongamos vamos con el ejemplo hace unos días me llegó un par de días una persona que quería poder posicionar por esta palabra a ver si lo pongo bien interiorismo murcia bien vamos a ver qué nos ofrece como vemos es una keyword que para de servicios vale aquí se ofrece el servicio de interiorismo y decoración en murcia entonces esta persona pues quería saber un poco la dificultad para posicionar esta palabra y él quiere pues estar en el top 3 digamos vamos a hacer hacemos clic en la búsqueda y como vemos si nos fijamos nos da ya una información interesante por ejemplo 20 de 100 23 de 100 pero es la dificultad a nivel de SEO entonces vemos que es fácil como por aquí ahí sí es fácil digamos entre comillas y la verdad es que bueno hay una buena oportunidad aquí no se está hablando aquí de los competidores que aparecen actualmente en las webs de google y nos dice por ejemplo interiorismo murcia que tiene 140 búsquedas mensuales dificultad 23 como hemos visto y lo que vamos a hacer es nos dice otras palabras clave que están relacionadas y podemos ir señalándolas para después exportarlas a un excel y no las guardamos para introducirlas en nuestra página web por ejemplo reforma murcia no creo que sea de mismo nicho una cosa es interiorismo y decoración y una cosa será reformas en principio esto será más bien para empresas de de construcción empresas de reformas nosotros vamos a ver lo que aparece como decoración cursos de decoración tampoco es interesante porque no es una escuela entonces a cursos decorador bueno pues podría ser aunque es muy general vale 260 búsquedas se podría incluir estudiar no somos una escuela con lo cual no es una empresa nuestra empresa no es una escuela no nos interesa diseñadores de interiores si nos interesa vale entonces vamos señalando las palabras que nos interesan vale por ejemplo diseño de interiores si nos interesa bastante además tiene 8.100 búsquedas mensuales más concretamente en murcia pues 90 interiorismo en murcia hemos visto que interiorismo murcia solamente sin la palabra digamos vacía en tiene 140 y interiorismo con la palabra en tiene 90 digamos que la gente a la hora de buscar en google las palabras muertas suele saltárselas muchas veces la palabra interiorismo reforma diseño interior también nos puede interesar entonces hacemos una selección de las palabras que aparecen viendo lo que cuántas búsquedas mensuales nos da y decoración casa lo que vamos a ver va a ser exportarlas a un excel vale por ejemplo interiorismo madrid no nos interesa porque trabajamos en murcia diseño de interior de murcia pues si todas estas keywords vamos haciendo señalándolas vale decoradores en murcia decoradores vale aquí tenemos nos ha dado un buen puñado de palabras simplemente tenemos que ir repasando las que nos interesan para decirle que vamos a decirle que las vamos a importar a un excel entonces antes de importarlas lo que quería que vieras bueno pues con esto con este fácil y sencillo programa keyword finder podemos encontrar keywords muy interesantes recuerda que en la versión gratuita nos ofrece hasta 5 posibilidades de palabras clave al día es decir hoy puedes hacer 5 búsquedas mañana otras 5 y así creo que es suficiente porque aquí con una simple búsqueda que hemos puesto interiorismo murcia vamos a sacar bastantes palabras clave la cual meteríamos en nuestra página web en el blog o en las distintas categorías vale además algo muy interesante que ya podemos saber las el nivel de búsquedas mensual que tiene con lo cual es una herramienta que de forma gratuita nos da mucha información nos da mucha información por lo menos yo lo veo así nos dice la dificultad por la cual si es más fácil o más difícil posicionar una página nos dice el volumen también anual en los últimos 12 meses hemos visto como de forma muy sencilla keyword finder pues muy interesante recuerda loggearte primero en la plataforma y ya tienes un buen puñado de kbos simplemente le daremos a importar vale todo y ya está vamos a hacerlo filtrar resultados y vale está aquí el csv filtrar resultados por aquí por aquí por aquí decorador diseñadores de interiores interiorismo murcia vale aquí abajo tiene la pestañita de csv sport o sea te importaría tu csv si quieres incluir las métricas las métricas que te aparecen aquí es decir estas métricas si las quieres incluir las tres métricas que te aparecen o no vale normalmente pues normalmente siempre se dice que sí le das a download y te bajaría el archivo vale ya has visto que esta plataforma es muy fácil por ejemplo para un negocio local puedes sacar palabras clave muy buenas recuerda que keyword planner ahora mismo te da una estimación aproximada es decir te dice por ejemplo aquí a lo mejor te dice que entre 100 y 500 o 1000 búsquedas búsquedas y esta y esta plataforma que webfinder ya te está dando una estimación mucho más aproximada vale por ejemplo 140 de media como hemos visto aquí tú aquí por meses puedes saber perfectamente que mes te interesa más o menos vale donde se busca más esa o sea perdón en que mes se busca más esa esa palabra por ejemplo en este caso interiorismo mutia o que mes es más flojito para ti vale en esta que hubo entonces creo que es una herramienta muy sencilla muy fácil de que le saques todo el provecho y nada a por ello vamos a ver que tiene aquí también han implementado una herramienta nueva se llama go to check checker y vamos a verla porque igualmente si ponemos españa y ponemos la misma que igual vale en la búsqueda por ejemplo en vamos a cambiar a móvil vale búsqueda en móvil nos analiza esta palabra clave se ha ido se ha ido ahora españa vale nos dice en las search tienes toda la información por ejemplo si quieres saber los que están en primera segunda tercera posición la autoridad del dominio vale que autoridad tiene el dominio vale que autoridad tiene la página el truth flow vale mucha más información los enlaces que tienen creo que esta herramienta que ha añadido keyword finder a su menú de herramientas te puede dar también mucha información vale aquí la tienes vale aquí te puedes hacer una idea de cómo cómo funciona esto vale cuáles son tus competidores digamos los 10 competidores más fuertes si tú quieres posicionar aquí pues quiénes son los más los más fuertes vale y nada creo que con las dos con estas dos herramientas de keyword finder tienes incluso vale igualmente puedes exportar los resultados a tu a tu Excel y añadirlos a tu a lo que teníamos antes con toda la información y te será mucho más fácil eh para para tu página bien pues ha visto lo sencillo que es keyword finder y de forma gratuita pues tienes digamos las palabras clave en octane que para mí para un negocio local más interés pueden generar vale de forma totalmente pues ya ha visto gratuita gratuita vale si quieres seguir el blog simplemente pues puedes hacerlo de normalmente los artículos pongo el botoncito de suscribirte al blog y nada te lleva a la página de suscribirte muy fácilmente lo puedes hacer también eh puedes seguirme si quieres en mi canal de youtube igualmente vale fines mayores y donde nuevamente también comparto cosas pequeños truquillos o información digamos para pequeños negocios autónomos o blogs que normalmente bueno sobre todo me gustan los casos prácticos es lo que más lo que más comparto información que yo utilizo o casos que yo cosas que yo realizo vale no me gusta demasiado la información generalista porque ya hay mucho en google y prefiero cosas prácticas sencillas hacer ahora mismo y nada de hecho se trata bien pues sin nada más espero que te sea de utilidad y nada a potenciar tu tienda online y nos vemos en el siguiente vídeo no 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 no